¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguidoras que nos están acompañando desde la primera entrega y definitivamente hay mucha información, ya se conocen los equipos que estarán batallando en esa lucha por el banderín de la Liga Americana y también por el banderín de la Liga Nacional. Hay mucho de qué hablar, Carlitos. Y tienes toda la razón, Michi. Comentarios hemos tenido también. Vemos las vistas. Gracias. Un número de vistas en miles y miles y miles. Muchísimas gracias por ese apoyo y también algunos comentarios que me llamaron mucho la atención, que voy a leer algunos de ellos. No muchos, sino dos o tres. René Cortés dice, súper dupla, está muy bueno este espacio que brindan estos dos conocedores del béisbol. Gracias, Wilfredo Díaz. ¡Qué bien! Me encontré con sus intervenciones. Muy bueno. Me suscribí. Así como Wilfredo, usted que está viéndonos en esta segunda edición, también puede suscribirse. Y dice Alfonso Prieto Carlos. Es flama, no flema. Y tiene toda la razón. En vez, cuando vi el emoji tuyo de una flama, dije flema. Así que, gracias. Es dos de letra. Se te fue ese rolling entre las piernas, no pasa nada. Pero aquí somos una buena dupla. Como lo dice René, somos tipo Alomar y Vizquel. Estamos en todo. Sí. Oye, para que sigan comentando, mira lo que voy a poner. Ya Michi sabe lo que quiere decir mi camiseta. Me gusta, me gusta. Me gusta esa camiseta. Cuatro más tres, dos. Seis, cuatro más tres, dos. ¿Qué quiere decir eso? Déjenlo en los comentarios. Sí, eso está fácil. Comenten. Tienen tarea, beisboleros. Comentar en el programa. Michi, ya lo mencionaste. Vamos a ver cómo está hasta ahora definida la postemporada de Béisbol de Grandes Ligas. Estamos viendo en su pantalla cómo los Mets de Nueva York se van a medir a los Dalles de Los Ángeles en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Mientras que los guardianes de Cleveland se van a encontrar los Yankees de Nueva York. Muchas gracias también al Béisbol de Grandes Ligas porque vamos a tener a dos líderes de una división medirse. Algo que no se ve mucho ahora con el nuevo formato del Béisbol de Grandes Ligas en la postemporada. Pero a través de emojis, mi estimada Michelle, descríbeme lo que tú ves. Creo que vamos a empezar con la Liga Americana. Sí, los guardianes en contra de los Yankees. Bueno, esta es una rivalidad interesante. Ya ambos equipos demostraron con su staff de lanzadores que han hecho su trabajo en la postemporada. Así que yo creo que llega el momento del bateo de la fuerza para ver qué equipo va a avanzar en lo que es la serie mundial. Los lanzadores hicieron su trabajo, Carlitos, en ambos equipos. Sí, definitivamente. Por mi lado, el emoji que yo elegí fue ese reloj de arena porque estoy desesperado para que se defina. A ver si... Cuando tenías cabello. Sí, lo que pasa es que el productor le gusta la foto cuando tengo pelo. No sé si es un mensaje subliminal que me está enviando de que regrese el cabello. Bueno, yo quisiera, pero la verdad es que se me hace un poco difícil que regrese acá. Aquí no tengo ningún tipo de problema. Quizá para la semana que viene, entonces ahí te debo la barbita que siempre tengo. Pero ahí puse ese reloj de arena porque lo que quiero es que se defina ya. Estoy desesperado. Y es que ya tú sabes que mi pronóstico son Yankees-Doggers. Entonces lo que quiero es... Estoy desesperado para ver si son los Yankees de verdad. Pero bueno, vamos a... Pero Carlitos, vamos paso a paso que no queremos que se acabe el béisbol. Ya queda poquito. Que llegue hasta el juego 7. Discúlpame. Me gana la desesperación. Pero vamos ahora a ver cómo define Mimichi, la Liga Nacional, los Mets de Nueva York en contra de los Tigers de Los Ángeles. Yo aquí lo tengo claro. Ambos equipos hicieron una gran inversión. Con tanto los Mets de Francisco Lindor, Starling Marte y compañía como los Dodgers, Yotani, Yamamoto y otras figuras. Así que aquí hay mucho money money de por medio. Vamos a ver cuál de los dos equipos avanza la Serie Mundial. ¿Qué dices tú, Carlitos? Muy bien. Me gusta mucho ese emoji que tú elegiste. Yo elegí el de dinamita porque esto está que arde, que prende. Está explosivo. Estos dos equipos nos han brindado esos momentos memorables hasta ahora de esta postemporada. Un Francisco Lindor con un cuadrangular Grand Slam. Pira Alonso, ese cuadrangular para eliminar a los cerveceros de Milwaukee, los Dodgers de Los Ángeles. Cuadrangular de Yotani. Tres casi cuadrangulares en su primer turno de Mookie Betts. Uno se lo roban el primero en casa. Sí, pero después, sí, dos cuadrangulares en cada juego, o sea, juegos consecutivos por primera vez que hace esto un jugador como Mookie Betts. Y también, o sea, 24 entradas blanqueando a una animación como los padres. ¿En serio? O sea, de todo lo que sucedió, eso fue lo que más me llamó la atención, Michi. Esas 24 entradas donde blanquearon a una alianción como los padres de San Diego. ¿Qué tú crees? Totalmente de acuerdo porque definitivamente el picheo de los Dodgers hizo su trabajo, el bullpen hizo su trabajo. Incluso cuando revisamos la participación que tuvo en el último juego, Hugh Darvish, fue bastante buena. Solo dos batazos le hicieron daño, que fueron esos cuadrangulares de los Hernández, de Quique y de Teoscar. Pero, ¿qué hacemos si la ofensiva de los padres se echó a dormir? Ni Tatis, ni Manny Machado, ni Luis Arraez, que pudo envasarse, ni David Peralta, ni ningún jugador hizo su trabajo a nivel ofensivo. Así que definitivamente los Dodgers tenían que quedarse con la mejor parte. Ahora, también hay que darle crédito, no solamente al bullpen de los Dodgers de Los Ángeles, también a un Yoshinobu Yamamoto, que muchas personas tenían como interrogante su participación en ese quinto juego decisivo. Y parece que él hizo los ajustes que tenía que hacer. Decía Dave Roberts que lo que estaba haciendo, el error que estaba cometiendo Yoshinobu Yamamoto, era que estaba haciendo, como se dice en inglés, tipping. O sea, como que le estaba enseñando lo que iba a lanzar a la oposición. Y por lo tanto, pues, por eso le hicieron daño anteriormente. Hicieron los ajustes. Y mira, y hay que decir algo, Michi. Siempre que algo sale mal con los Dodgers de Los Ángeles, aquí culpan que le dan con todo, arrastran con él a Dave Roberts. Entonces, cuando suceden las cosas, muy bien, como por el libro. ¡Hey! Felicidades a Dave Roberts. También hay que darle sus flores. Así que ahí está. Claro que sí. Claro que sí. Siempre el hilo se rompe por la parte más delgadita. Y lo que dices de Yamamoto, completamente de acuerdo. Además de eso, pues, definitivamente la ejecución de los picheos estuvo allí. Hizo su trabajo. Y bien por él, bien por él, bien por ti, bien por los fanáticos de los Dodgers. Eso lo estamos diciendo porque si usted vaya a ver la primera edición, yo estoy haciendo a la vez para que vea alguna vez. Para que entiendan. No lo voy a decir para que vaya a ver, pero me va a ir muy bien. Mientras tanto, vamos a mostrar algunas imágenes de algunos jugadores y tú me vas diciendo lo que te llama la atención. Por ejemplo, vamos a empezar con Aaron Josh. Obviamente lo que va a llamar la atención de Aaron Josh, mi estimada Michi, es que no batió. Aaron Josh. Se ponchó más de lo que batió. Sí, un jugador que definitivamente no exhibió su poder en la postemporada. No estuvo presente en la ofensiva, pero todo lo que representa a Aaron Josh en el béisbol y para esta organización de los Yankees sigue siendo importante. Por ejemplo, yo escuchaba a algunos fanáticos de los Yankees que decían que tenían que sentarlo. Yo no sé en qué cabeza cabe que van a sentar a un Aaron Josh. Eso es imposible. El hombre de 58 cuadrangulares en la temporada regular, el MVP de la Liga Americana, porque lo va a hacer, es imposible sentarlo. Es verdad, no batió lo que se esperaba en la postemporada, pero uno no sabe si en algún momento se encendía. Así que es imposible pensar en sentar a un jugador de este calibre. Yo lo digo y lo sigo repitiendo, especialmente postemporada. O sea, por más que tú batié, siempre te va a encontrar con los mejores lanzadores. Te van a hacer la vida imposible. Se le hicieron imposible y no estaba en esa gráfica y en esos numeritos, pero sí, fueron cinco ponches de Aaron Josh. Vamos a pasar el próximo. Shohei Otani, que es prácticamente lo mismo que Aaron Josh. Se ponchó mucho. Sí conectó un cuadrangular, pero después de ahí estaba frío como el viento. Pero ahí respondió también esa ofensiva de los dueños a Los Ángeles, que esa explosiva no necesariamente tiene que ser un Otani, tiene que ser un Freeman, que está lastimado, o un Betts. Ahí están los Hernández también. Pero ¿qué te llamó la atención de Otani? Totalmente un caso similar al de Aaron Josh. Nos emocionó muchísimo con ese primer cuadrangular. En el primer encuentro pudo ser dominado por el picheo de los padres. Pero ¿qué vamos a hacer? Es un hombre de dinero. El money money de los Dodgers. Tenía que jugar. Es su primera postemporada y ya lo veremos en lo que viene, que es la lucha por el banderín de la Liga Nacional. A ver si se enciende ofensivamente hablando. También había mucha atención a qué tipo de producción iba a tener Mookie Betts. La verdad es que como empezó la postemporada, ya uno estaba pensando, otra vez, Mookie Betts se le imposibilita producir en postemporada. No había conectado hit desde el tercer encuentro en el 2023 en la serie divisional. Pero despertó Mookie Betts. Pero el productor me dice, sí, qué bueno que estás hablando de Betts. Pero tenemos también imágenes de Francisco Lindor. Así que vamos a hablar de Francisco Lindor. Te cedo la palabra ya que hablé yo de Betts. Francisco Lindor, ese es el mío personal. Me encanta. Uno de los jugadores favoritos cuando hablamos de campo corto. Creo que está viviendo un gran momento. Ha sido determinante con este equipo de los Mechs. Fue determinante en el juego de la doble cartelera frente a Atlanta. Fue determinante también en el juego frente a Milwaukee. Estuvo también por allí el cuadrangular de Pic Alonso. Y el gran slam contra los Phillies de Filadelfia, inolvidable. Así que me gusta lo que está haciendo Lindor. Está demostrando que la inversión que hicieron en él vale 100% la pena. Y yo creo que va a seguir haciendo un gran trabajo ahora en la lucha por el banderín en la nacional frente a los Dodgers. Yo quiero que se tomen un tiempo aquellos que criticaron la firma de Francisco Lindor después de que le hicieron ese canje de los guardianes, bueno, indios en ese momento, hacia los meses de Nueva York, que criticaron tanto ese contrato multimillonario, multianual. ¿Qué piensan ahora? Hasta con el tobo le dieron. Hasta con el tobo le dieron a Lindor. Y está callando bocas. Muy bien. Todavía duele. Todavía duele lo que estaban hablando de Francisco Lindor. ¿Qué dicen ahora de Francisco Lindor? ¿Qué tal? Y calladitos se ven más bonitos. Así como Lindor conecta su cuadrangular. Si no lo vio, puede ir a mi página de Instagram. Ahí, Carlitos Álvarez. Es donde yo narré eso. Por poco se me va la voz porque ahí es que se demuestra quién es un pelotero especial. Y Francisco Lindor lo es. Así que felicidades a los meses de Nueva York y a Francisco Lindor, el hombre sonrisa. Ahora vamos a hacer algo muy interesante, Michi. Es una asignación que nos dio nuestro productor Julián, que en el día de ayer me estaba reportando, porque esto lo estábamos haciendo el día después de que los Dodgers de Los Ángeles derrotaran y eliminaran a los padres de San Diego. Y yo aquí concentrado y veía a Julián que decía, hey, lo que te mandé. ¿Y qué fue lo que me envió Julián? Sí, la tarea, la tarea. Apúrate. Y yo, ¿qué? Por favor, jefe, no me peguen, no me peguen, por favor. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a describirle nuestra alineación de ensueño en cada liga, pero solamente con aquellos jugadores, Michi, que estuvieron participando en las series divisionales. A ver, vamos a empezar con la liga americana y la selección de Michi. Ahí está. Descríbelo, Michi. Bueno, yo me fui en el Jardín Izquierdo con Juan, porque definitivamente es un hombre que en los últimos encuentros pudo batear hasta nueve indiscutibles tomas. Fue otro que pudo hacer su trabajo. De hecho, lo hizo en el juego número 5 frente a Detroit. Juan Soto, porque aunque quizás no exhibió la ofensiva que esperábamos, pues es un hombre que representa mucho en la alineación. McKinstry en la tercera base. Volpe, una posición difícil para mí en el campo corto, porque creo que no hubo uno que se destacara tanto en la liga americana, pero tenía que colocarlo ayer y, bueno, allí, perdón. Y me quitaron la gráfica, no terminé, no me acuerdo que elegí. Me llama la atención dos posiciones, me llama la atención. Y es ese campo corto y ese jardinero central. No sé cómo te atreves a no poner a Josh en tu alineación de ensueño, que aunque yo sé que es porque no ha producido en esta postemporada, esta postemporada no se ha terminado todavía, mi Michi. Y Witt Jr., obviamente, si no asistiera a un Josh en el 2024, Bobby Witt Jr. sería el MVP de la liga americana. A Masi le ha ido muy bien. Lamentablemente, los reales ya lo desaparecieron, pero hizo su trabajo mientras estaban con vida. A veces pegamos a Naylor. Y también algo que me llama mucho la atención es en esa receptoría, porque tú necesitas a alguien que tenga los años y la experiencia como Salvador Pérez. Así que, y viste que no elegí a Skubal para ser el pitcher. Elegí a Cole, a Gary Cole. Yo elegí a Skubal. Sí, exacto. Y eso lo hice porque me gusta la experiencia, pero Skubal, muy buena selección. Bueno, ahora, mi Michi, vamos con la Liga Nacional. A ver cuál es tu alineación de ensueño. Esta me gusta más todavía. La Liga Nacional de Oscar Hernández, por supuesto, en el jardín izquierdo. El novato sensación, Jackson Mary en el center field. Fernando Tatis Jr., por supuesto, estuvo encendido. Cuatro cuadrangulares en la postemporada. Vientos en la tercera base con un gran trabajo, bateando por encima de 400. El mío, Lindor, me encanta lo que está haciendo. Lux en la segunda base porque creo que fue una garantía con el guante. Pic Alonso en la primera base, no lo podía dejar por fuera. Es el hombre. Y Igashoca lo puse en la receptoría porque creo que también hizo un buen trabajo. Además, allí manejando el picheo. El lanzador, puse a José Quintana porque creo que lo que está haciendo Quintana, impresionante. Pudiese también colocar a Yu Darvish por allí, por el trabajo que hizo. Pero bueno, había que elegir uno. Elegí a Quintana. El que tiene una efectividad de 0.00. Pero no se le ha notado carrera todavía en dos juegos a Quintana. Y de bateador designado puse a David Peralta. Que aunque no entró como titular, creo que cuando tuvo la oportunidad, aprovechó su momento. Así que David Peralta fue el bateador designado. Aquí está mi bateador designado. Que ahí, pues, puse a alguien casi desconocido. Es Shohei Otani. Pero, Meryl, ahí coincidimos. Betts, no lo puedo dejar. Son varios guantes de oro que tienen ese jardín derecho. También Hernández. Teo ya demostró cuando eliminaron al San Diego. Lindor. Vientos. Disculpa, Manny Machado. Pero Vientos es el hombre que está caliente en este momento, en esta post-temporada para los Mets. Friedman, aunque esté lastimado, yo quiero Friedman más que nada también por el bate que tiene. Higachioca. La sorpresa. La sorpresa en la receptoría de estos playoffs ha sido Higachioca. ¿Qué tú crees acerca de mis selecciones? No estoy de acuerdo con que hayas dejado por fuera a Pica Alonso. Si es el hombre que ha estado en el momento clutch por el equipo de los Mets. Y dejaste afuera también a Fernando Tatis Jr. Que quizás se apagó en los dos últimos compromisos, pero pues, estuvo encendido. Cuatro cuadrangulares. Mookie Betts, MVP de la América ha nacido, guantes de oro, batea, bateo cuadrangulares. Pero estamos post-temporada, modo post-temporada. Sí, claro. Y elegí a Otani, que también está medio apagado. Si fuera concurso de baile, entonces elegí a Tatis. Pero Tatis, muy bueno. Tatis, la verdad, uno de los mejores talentos que hay en todas las grandes ligas. La verdad, qué pena que se va a un equipo como los padres de San Diego, pero qué bueno que fueron los Dodgers de Los Ángeles que los eliminaron. Y ese equipo, esos dos se van a estar matando en el futuro. Totalmente, la rivalidad ha crecido. Tarea para la gente, que la gente también nos escriba en los comentarios cuál sería su equipo ideal por la Liga Americana y la Liga Nacional en esta post-temporada. Equipos de post-temporada. Y rapidito, Michi vive en el área de la Florida, en el estado de la Florida. Para aquellas personas, así como Michi, que tuvieron ese paso de huracán, qué bueno que estén bien. Le enviamos un fuerte abrazo y Michi, todo pasó bien por tu casa. No tuviste ningún tipo de problema. Gracias a Dios. Fue mejor de lo que se pronosticaba. Así que bueno, Dios definitivamente fue bastante bueno con todos nosotros en la Florida. A nombre de Michelle Liendo, nuestra querida Michi, mi nombre es Carlos Álvarez, esto es Béisboleros. Muchas gracias por su atención. Bye bye. Chao, chao. Chao, chao.